Hoy, 21 de agosto, la iglesia celebra a San Pío X, Papa. El varón von Pastor, distinguido historiador de pontífices, escribió esta observación sobre el Papa Pío X. Era uno de esos hombres elegidos, de los que hay pocos, con una personalidad irresistible. Todos tenían que sentirse conmovidos por su absoluta sencillez y su bondad angelical. Sin embargo, era algo más lo que le hacía entrar en todos los corazones. Ese algo se puede definir mejor al observar que todo aquel que fue admitido a su presencia salió con la profunda convicción de haber estado frente a un santo. Y, entre más se sabe sobre él, mayor fuerza adquiere esta convicción. El futuro Papa Santo vino al mundo en 1835, hijo de un cartero y mensajero municipal de humilde condición, en la populosa ciudad de Riese, en el Veneto. Fue el segundo de los diez hijos de la pobre familia del servidor del municipio y se llamó Giuseppe Sarto. Cuando niño, asistió a la escuela elemental de Riese, pero gracias a las instancias y la ayuda del cura párroco, pasó a la escuela superior de Castelfranco, a una distancia de ocho kilómetros, que el chico recorría a pie dos veces al día. Más tarde, en virtud de una beca que se obtuvo para él, pudo asistir al seminario de Padua. Por dispensa especial, se le ordenó sacerdote a la edad de 23 años y, desde aquel momento, se entregó completamente al ministerio pastoral. Al cabo de 16 años, ascendió a Canónigo, en Treviso, donde prosiguió con mayor ahínco su dura y generosa tarea sacerdotal. En 1884, fue consagrado obispo de Mantua, una diócesis que, por entonces, se hallaba en bajas condiciones morales debido a su clero negligente, hasta el extremo de haber provocado un sisma en dos poblaciones. Fue tan limpio y brillante el triunfo que obtuvo el obispo en el desempeño de aquel cargo plagado de dificultades que, en 1892, el Papa León XIII consagró a Monseñor Sarto como cardenal sacerdote de San Bernardo de los Baños y, casi inmediatamente, lo elevó a la sede metropolitana de Venecia, que comprende el título honorífico de patriarca. Ahí se transformó en un verdadero apóstol para toda la región del Veneto y puso de manifiesto el valor de su sencillez y su rectitud en una sede que se ufanaba de su magnificencia y de su pompa. A la muerte de León XIII, en 1903, era creencia general que habría de sucederle en la Cátedra de San Pedro el cardenal Rampolla del Tíndaro. Las tres primeras votaciones del cónclave indicaron que la opinión general estaba en lo cierto, pero entonces el cardenal Pucina, arzobispo de Cracovia, comunicó a la Asamblea de Electores que el emperador Francisco José de Austria imponía el veto formal contra la elección de Rampolla. El anuncio causó una profunda conmoción. Los cardenales protestaron con energía por la intervención del emperador y las cosas llegaron al punto de efervescencia cuando Rampolla, con mucha dignidad, retiró su candidatura. Al cabo de otras cuatro votaciones, resultó elegido el cardenal Giuseppe Sarto. Así llegó a la Cátedra de Pedro un hombre de humilde cuna, sin relevantes dotes intelectuales, sin experiencia en las diplomacias eclesiásticas, pero con un corazón tan grande que no le cabía en el pecho y tan bueno que parecía irradiar gracias. Un hombre de Dios que conocía los infortunios del mundo y las penurias de la existencia y en la grandeza de su corazón solo quería arreglarlo todo y consolar a todos. Uno de los primeros actos del nuevo Papa fue el de recurrir a la Constitución con misun nobis a fin de terminar, de una vez por todas, con cualquier supuesto derecho de cualquier poder civil para interferir en una elección papal, por el veto u otro procedimiento. Más tarde, dio un paso cauteloso, pero definitivo hacia la reconciliación entre la Iglesia y el Estado, en Italia, al levantar prácticamente el non-expedit, su manera de hacer frente a la muy crítica situación que no tardó en presentarse en Francia fue directa y tan efectiva como cualquiera de los medios diplomáticos en uso. En 1905, luego de numerosos incidentes, el gobierno francés denunció el Concordato de 1801, decretó la separación de la Iglesia y el Estado y emprendió una campaña agresiva contra la Iglesia. El gobierno propuso crear una organización para que se preocupara de las propiedades eclesiásticas, bajo el nombre de Associations Cultuelles, a la que muchos de los prominentes personajes católicos de Francia deseaban someterse por vías de ensayo. Pero, tras una serie de consultas con los obispos franceses, el papa Pío X emitió un par de declaraciones enérgicas y dignas por las que condenaba la ley de separación y calificaba la asociación de anticanónica. A los que se quejaban de que había sacrificado todas las posesiones de la Iglesia en Francia, les respondió, Aquellos se preocupan demasiado por los bienes materiales y muy poco por los espirituales. La separación ofreció la ventaja de que, a partir de entonces, la Santa Sede pudo nombrar directamente a los obispos franceses sin la nominación previa de los poderes civiles. Pío X declaró el obispo de Nevers, Monseñor Gauthey, nos emancipó de la esclavitud al costo del sacrificio de nuestras propiedades. Que Dios le bendiga por siempre, por no haber titubeado en imponernos ese sacrificio. La severa actitud del Papa causó tantos trastornos y dificultades al gobierno francés que, 20 años más tarde, se avino a concentrar un nuevo acuerdo dentro de los cánones para la administración de las propiedades de la Iglesia. El nombre de Pío X se vincula generalmente y con toda razón al movimiento que purgó a la Iglesia de ese resumen de todas las herejías al que alguno tuvo la ocurrencia de llamar modernismo. Un decreto del santo oficio, fechado en 1907, condenó a ciertos escritores y ciertas ideas. Muy pronto le siguió la carta encíclica Pasendi Dominici Gregis, en la que se indicaban peligrosas tendencias de alcance imprevisible. Se señalaban y condenaban las manifestaciones del modernismo en todos los campos. Pero también se adoptaron medidas muy enérgicas y, a pesar de que hubo furiosas oposiciones, el modernismo en la Iglesia quedó prácticamente aniquilado al primer golpe. Ya había conquistado bastante terreno entre los católicos y, sin embargo, no fueron pocos, aún entre los ortodoxos, quienes opinaron que la condena del Papa había sido excesiva y rayana en una mojigatería obscurantista. El error de esta observación quedó demostrado cuando, cinco años después, en 1910, la encíclica del Papa sobre San Carlos Borromeo fue mal interpretada y se ofendieron los protestantes en Alemania. Pío X publicó la explicación oficial del párrafo mal interpretado en el Observatore Romano y ahí mismo recomendó a los obispos alemanes que no hiciesen más comentarios ni publicidad en torno a la encíclica, en el púlpito o en la prensa. En su primera encíclica, Pío X anunciaba que su meta primordial era la de renovarlo todo en Cristo y, sin duda que con ese propósito en mente, redactó y aprobó sus decretos sobre el sacramento de la Eucaristía. Por ellos, recomendaba y encomiaba la comunión diaria si fuese posible, que los niños se acercaran a recibirla al llegar a la edad de la razón y que se facilitara el suministro de la comunión a los enfermos. Pero no solo se preocupó por el ministerio del altar, sino también por el de la palabra, puesto que instaba a la diaria lectura de la Biblia, aunque en este caso, las recomendaciones del Papa no fueron tan ampliamente aceptadas. Desde 1903 y con el objeto de aumentar el fervor en el culto divino, emitió por iniciativa propia una serie de instrucciones sobre la música sacra destinadas a terminar con los abusos al respecto y a restablecer el uso del canto ya no en la iglesia. Dio alientos a los trabajos de la Comisión para la Codificación de las Deyes Canónicas y fue él quien llevó a cabo la completa reorganización de los tribunales, oficinas y congregaciones de la Santa Sede. También estableció Pío X una comisión correctora y revisora del texto Vulgata de la Biblia. Este trabajo les fue encomendado a los monjes benedictinos. Y en 1909 fundó el Instituto Bíblico para el Estudio de las Escrituras y lo dejó a cargo de la Compañía de Jesús. Siempre consagró sus preocupaciones y actividades a los débiles y los oprimidos. Con inusitada energía denunció los malos tratos a que eran sometidos los indígenas en las plantaciones de caucho del Perú. Creó y organizó una comisión de ayuda a los damnificados tras el desastroso terremoto de Mesina y, por cuenta propia, acogió a numerosos refugiados en el hospicio de Santa Marta junto a San Pedro. Sus caridades en todas las partes del mundo donde se necesitaban socorros eran tan abundantes y frecuentes que las gentes de Roma y de toda Italia se preguntaban de dónde saldría tanto dinero. La sencillez de sus hábitos personales y la santidad de su carácter se ponían de manifiesto en su costumbre de visitar cada domingo alguno de los patios, rinconadas o plazuelas del Vaticano para predicar, explicar y comentar el Evangelio de aquel día a todo aquel que acudiera a escucharle. Era evidente que Pío X se sentía desconcertado y tal vez un poco escandalizado ante la pompa y magnificencia del ceremonial en la corte pontificia cuando era patriarca de Venecia prescindió de una buena parte de la servidumbre y no toleró que nadie fuera de sus hermanas le preparasen la comida. Como pontífice eliminó la costumbre de conferir títulos de nobleza a sus familiares. Por disposición de Dios solía decir mis hermanas son hermanas del Papa eso debe bastarles. En una ocasión antes de cierta ceremonia exclamó ante un viejo amigo suyo mira cómo me han vestido y se echó a llorar. A otro de sus amigos le confesó no cabe duda de que es una penitencia verse obligado a aceptar todas estas prácticas. Me condujeron entre soldados como a Jesús cuando le apresaron en Getsemaní. No son estas simples anécdotas divertidas sino actitudes y acciones que describen por sí mismas la grandeza de corazón y la sencillez de la bondad de Pío X. A un joven inglés protestante convertido al catolicismo y que deseaba ser monje pero sentía el escrúpulo de haber estudiado muy poco le dijo el Papa para alabar a Dios bien no se necesita ser sabio. Un escritor de Mantua publicó un libro de carácter sensacionalista en el que lanzaba infames acusaciones a Pío X. Este no quiso emprender ninguna acción legal pero en cuanto supo que el calumniador se hallaba en bancarrota el Papa le envió dinero a escondidas. Un hombre tan desdichado comentó necesita oraciones más que castigos. Aún durante su vida Dios utilizó al Papa Pío X como instrumento de sus milagros y hasta en esos casos sobrenaturales se puso de manifiesto su perfecta modestia y sencillez. Durante una audiencia pública uno de los asistentes mostró su brazo paralizado al tiempo que decía Cúrame Santo Padre el Papa se acercó sonriente tocó el brazo tumefacto y dijo amablemente Sí, sí y el hombre quedó curado en otra audiencia privada una niña de 11 años que estaba paralítica pidió lo mismo Quiera Dios concederte lo que deseas dijo el pontífice la niña se levantó y anduvo por sí misma una monja que sufría de una tuberculosis muy avanzada le pidió salud Sí fue todo lo que repuso Pío X mientras ponía las manos sobre la cabeza de la religiosa aquella tarde el médico declaró que estaba completamente sana el 24 de junio de 1914 la Santa Sede firmó un concordato con Serbia cuatro días más tarde el archiduque Francisco de Austria y su esposa fueron asesinados en Sarajevo a la medianoche del 4 de agosto Alemania Francia Austria Rusia Gran Bretaña Serbia y Bélgica estaban en guerra era el undécimo aniversario de la elección del papa Pío X no sólo había vaticinado aquella guerra europea como otros muchos sino que profetizó que estallaría definitivamente para el verano de 1914 aquel conflicto fue para el papa un golpe fatal esta será la última aflicción que me mande el señor con gusto daría mi vida para salvar a mis pobres hijos de esta terrible calamidad pocos días más tarde sufrió una bronquitis al día siguiente 20 de agosto murió fue la primera víctima notable de la gran guerra nací pobre he vivido en la pobreza y quiero morir pobre dijo en su testamento su contenido demostró la verdad de aquellas palabras su pobreza era tanta que hasta la prensa anticlerical quedó admirada después del funeral en la basílica de San Pedro Monseñor Cassioli escribió lo siguiente no tengo la menor duda de que este rincón de la cripta se convertirá muy pronto en un santuario un centro de peregrinación Dios glorificará ante el mundo a este papa cuya triple corona fue la pobreza la humildad y la bondad y así fue por cierto el pontificado de Pío X no fue tranquilo y el papa mostró resolución en su política si no tuvo enemigos porque para eso se necesitan dos hubo muchos que le criticaron lo mismo dentro que fuera de la iglesia pero al morir todas las voces fueron una desde todas partes desde todas las clases surgió un llamado para que se reconociera la santidad de Pío X el que fuera Giuseppe Sarto el niño del cartero en 1923 los cardenales de la curia decretaron que se había abierto su causa firmada por 28 prelados en 1954 el papa Pío XII canonizó solemnemente a su predecesor ante una enorme multitud que llenaba la plaza de San Pedro en Roma aquel fue el primer papa al que se canonizaba desde Pío V en 1672 el papa que le era Gracias.